Este lunes 8 de enero arrancó la zafra en Pérez Celedón, donde alrededor de la mitad de los productores tramitaron los permisos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería para la quema de los cañales. Desde septiembre del año anterior en la institución comenzaron a recibir las solicitudes. A la fecha ya se tramitaron unos 350 permisos, lo que significa que más de un 50% de la cantidad de área azucarera. Hay todavía algunos productores que están ahorita iniciando el trámite y otros como siempre, como todos los años tenemos otros productores que realmente ni se acercan a las oficinas, ni tampoco hay un medio para presionarlos a ellos de que ellos tienen que sacar el respectivo permiso. De eso hablemos de un 40, un 30, un 40% del área azucarera que los productores no sacan el respectivo permiso. Eso equivale, puede ser a unas 1.500, a unas 2.000 hectáreas que actualmente en Pérez Celedón se queman sin permiso. El horario para estas quemas es de las 4 de la tarde y hasta las 7 de la mañana. Si incumplen podrían tener problemas en los tribunales de justicia. Eso, bueno, tiene su repercusión porque en el momento que el productor se le presente algún problema porque el juego se pasó, entonces ya eso va a tener su inconveniente, principalmente en la parte de los tribunales, ¿verdad? Porque ya yo soy dueño de una propiedad, a mí me la queman, yo pongo una denuncia, entonces yo tengo que responder con mi patrimonio, con lo que yo tenga inscrito, etc. Hay productores que aunque no sacan el permiso, al menos cumplen con el horario establecido. Bueno, hay muchos productores que son muy conscientes del proceso de la quema y lo más importante de todo esto es que hay un horario establecido, después de las 4 de la tarde y antes de las 7 de la mañana. Entonces, eso es un proceso que hay que respetarlo. Aún si yo no tengo permiso, el productor debiera de respetar por lo menos ese horario para que el permiso, si no lo tengo, pues esté por lo menos acomodado al horario establecido en el decreto ejecutivo. Según investigaciones del MAC, algunos productores tratan de cumplir con la cuota y por ende queman en horas no permitidas. Vea, por ejemplo, el año pasado lo que pasó con aquel productor allá en Rosario de Pacuara, donde él tenía que entregar una cierta cantidad y como no se había cumplido o había quedado una parte sin quemar, a las 10 de la mañana estaban quemando. Entonces, tal vez es una parte de, digamos, de planificación y la otra es, como hay productores que dicen, yo quemo a la hora que yo quiera y en el momento que se me antoje. Entonces, eso es algo que todos tenemos que respetar. En el Cantón existe la Comisión Reguladora de Quemas Agrícolas, que realiza labores de capacitación entre los productores, con el fin de que apliquen correctamente la ley.